Estamos en Paute, perteneciente a la provincia de Las Ruay. Vemos un set para esos pequeños artistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y de dónde vino? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya he visto el video anterior? ¡Claro! ¿Ya le publicó? Se alquila a los niños para la práctica, ¿no? ¡Ah, sí! Para que pinten. ¿Puede hacer alguna demostración a algún niño para...? ¡Él! ¡A ver! ¡Él! ¡Hola! ¿Puedes convertirte en un Salvador Dalí? ¡Hasta la pintura! ¡Esto que está pintando! ¡Sí! ¡Él comenzó, eh! ¡Este! ¡Sí! ¡Es una animación más o menos! ¡Verdad, tinio! ¡Niño, conviértete en un Salvador Dalí! Y así se aprenden, ¿no es cierto? Pienso que es una buena edad para convertirse en un grande. Es cierto, sí. Mientras más, pienso yo, ¿no? Que no importa, más que se dañen, así hagan, así sus cosas. Claro. Pero ya, o sea. ¿Usted es el papá? No, el señor es el papá. Ah, él está pagando su aprendizaje. Sí. ¿Te gustaría que su hijo sea un artista de los grandes del mundo? Claro, sí. Esperemos que el arte otra vez se vincule, ¿no? A la sociedad, porque, verdad, la motivación, pienso que está ahí, ¿no? En los colores. Ahorita son niños, les gusta pintar ellos bastante. Claro. Ahí comienza la creatividad para cualquier profesión en el futuro. Ah, el arte se hace un buen color. Sí, es el comienzo para tener un buen futuro. La creatividad es muy importante en el ser humano. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.